Don Lucio Muñoz, muy buenas noches, ¿cómo estás amigo? Buenas noches, don Eurico. Como siempre les digo, pues un auténtico placer participar en su programa y un abrazo para todos los asistentes y los televidentes. Uno para ti, Lucio. Oye, ¿qué opinión tienes de lo que yo he calificado ya el efecto Olona y del trabajo que está haciendo Macarena Olona, ya no desde la política, sino de momento, como abogado del Estado que es, dando una serie de conferencias brillantísimas, pues acerca, por ejemplo, de las inconstitucionales, de las medidas inconstitucionales que adoptó el Gobierno durante esta desgracia sanitaria que vivimos, los dos estados de alarma ilegales, que no fueron la realidad de excepción, 46 recursos a otros tantos decretos, decretados también ilegales después por el Constitucional, el secuestro del Parlamento, etcétera, etcétera. De momento, eso es lo que se está limitando a explicar Olona y a hacer un trabajo ingente, por lo demás, en la sociedad civil, con fundaciones como la que acaba de apadrinar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, le digo, don Iurico, que yo siento una profunda pena, una profunda tristeza, porque me parece, desde mi humilde punto de vista, que la señora Olona, pues es la político, no estoy diciendo que sea la mejor, sino la más preparada de todo el espectro en España actualmente. No creo que haya ningún político más preparado que ella. Pero le decía, por tanto, Vox ha perdido un gran activo, no el mejor, para mí el mejor activo es Abascal, pero ella es la banderada de la preparación, no solo en Vox, sino en todo el arco y todo el espectro político en España. Por tanto, Vox ha perdido un activo y también ella ha perdido una posibilidad de hacer una carrera brillante en Vox. Por eso le decía que me da muchísima pena lo que ha ocurrido y creo que se hubiera podido reconducir. Cuando esta señora ha salido de Vox, ya sabemos por qué ha sido, ha habido una desconexión o una descoordinación entre la anterior secretaría de organización y ella, en cuanto se refiere, todo lo referido a las elecciones andaluzas, de ahí saltó el escándalo, y debido a la denuncia de Olona, pues el señor Smith ha sido destituido como secretario de organización, debido a que se han quejado muchísimos cargos, tantos salientes, no olvidemos que han salido 200 concejales en esta legislatura o han sido expulsados o han salido ellos libremente. Estos cargos, tanto salientes como los que no han salido, pues se han quejado de una falta de estructura organizativa en algunas regiones y localidades, también de deficiencias organizativas y de falta de apoyo o escaso apoyo desde la Secretaría General. Este es el balance y la razón por la cual esta señora ha salido. ¿Que Vox va a seguir en ascendencia? Pues no lo sé. Yo creo que ha ganado votos con el pacto, o con el pacto que de momento no es pacto, porque podría ser más adelante un pacto, pero de momento se ha paralizado, con el pacto sobre el Consejo General de Poder Judicial entre el PSOE y PP. Yo creo que este asunto ha hecho ganar votos a Vox y también le hizo perder votos con anterioridad este escándalo entre Olona y Smith. Pero yo creo que la señora Olona, en el caso que funde un partido, porque de momento lo que ha fundado es una fundación, pues tendría que diferenciarse mucho para ser la alternativa a Vox. No le auguro ningún futuro a corto plazo ni a medio plazo, a no ser que Vox se desinfle completamente. Y por eso le decía, don Eurico, que me produce una tristeza tremenda el que Olona y Vox no sigan el mismo camino. Bueno, eso es lo que opino, pues como votante de Vox, que he votado a Vox desde que prácticamente se fundó este partido, y antiguo votante del PP, porque he votado al PP durante toda mi vida, hasta que nació Vox. Esa es mi valoración, don Eurico, y esto es lo que le puedo decir. Te voy a hacer otra pregunta muy rápida, Lucio, como efectivamente la realidad conduce a la melancolía, pero es la que es, te lo voy a preguntar intentando llevarte al turrón. ¿Tú crees que si Macarena Olona diera finalmente, cosa que no ha hecho todavía, pero diera el paso de fundar un nuevo partido político, esto le iba a hacer a Vox mucho daño, regular de daño o poco daño? Táchese lo que no proceda. Yo pienso que no, de momento no le va a hacer daño. No creo que sea una alternativa. Ella es una figura, una figura política, para mí, ya le digo, la más preparada de todo el espectro político en España, pero yo creo que ahora mismo tendría que diferenciarse mucho, lanzar un mensaje muy potente y que Vox se desinflara. Creo que esto no se va a producir, ni en el corto ni en el medio plazo. Creo que Vox va a seguir, si no ascendiendo, yo creo que va a ser el compañero del PP en las próximas elecciones, que se va a lanzar con el Gobierno de España, y creo que no le va a hacer ningún daño a Vox. Por eso le decía que es una pena, una gran pena que se pare en estos caminos, pero pienso que la señora Lona, con todo el dolor de mi corazón, lo tengo que decir, se ha equivocado al fundar otro partido y creer que va a ser la alternativa a Vox. No creo que lo sea. De momento no lo ha fundado, pero esperaremos acontecimientos. Lucio Muñoz, que te envío un abrazo como siempre, y te agradezco que nos hayas acompañado esta noche en estos minutos. Cuídate. Muchísimas gracias a todos ustedes, en especial a ti, Don Eurico. Feliz noche y que pasen todos ustedes un buen fin de semana. Vamos, y un buen puente. Vamos a intentarlo. Gracias, Lucio, y muy buenas noches.